El lunes pasado, la Comisión Nacional de Profesores Internos celebró su reunión y por unanimidad aprobó ya la Comunitaria para la elección de gobernadores de los Estados Unidos. ¿Ustedes ya conocen este tipo de documentos? Son documentos que contienen una serie de argumentos jurídicos, constitucionales, del Código Electoral, de toda la normatividad electoral. Yo quisiera, pues para facilitar el trabajo de ustedes y en obvio del tiempo, leer los puntos regulares de la convocatoria que es un punto muy importante para ustedes, es el procedimiento para elegir candidato a gobernador del Estado. Es la clóseta número 4, cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Político Estatal en su sesión extraordinaria celebrada el 18 de enero de 2011, sancionado por la Comisión Política Permanente y el Consejo Político Nacional, el 14 de febrero de 2011. El procedimiento estatutario para seleccionar y postular al candidato a gobernador del Estado de México dentro del proceso electoral local del año 2011 será el de convención de delegados previsto en la fracción segunda del artículo 181 de los Estados Unidos. Los aspirantes que desean registrarse como precandidato a gobernador deberán cumplir con los requisitos previstos en los artículos tales y contar indistintamente con algunos de los siguientes apoyos. A, 25% de la estructura territorial identificada a través de los comités municipales y o el 25% del conjunto constituido por el sector agrario, el sector obrero y el sector popular, el movimiento territorial, la Organización Nacional de Mujeres Espriistas, el Frente Júri Revolucionario y la Unidad Revolucionaria en el Estado. Y o el 25% del total de los consejeros políticos estatales del partido o el 10% de los afiliados inscritos en el registro partidario correspondiente al Estado. Es decir, estos son los requisitos además de los legales que cualquier aspirante debe reunir para tener derecho a su requisito. Gracias por ver el video.